Esto está acabado, 4 segundos en el marcador, Sharon Menning Atención al triple de Amaña, triple Nuria Martínez, que bien ha marcado los pasos Que entrada de Nuria Martínez, asumiendo la responsabilidad Ahí está Laura jugando para el tag, viene ese balón interior para aquel suma Excelente juego de pivo, jugando de pizarra Ahí está Silvia Domínguez, balón fuera para Michel, se levanta Michel ¡Cifre! ¡Cumple! ¡Esto es la locura, Dios mío! Ahí ese bote sobraba, se mete, busca, 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 muere Silvia Muy bien, 13 puntos para Silvia Vamos a ver, ahora tenemos el izquierdo, para el interior, para Erika ¡Dos! ¡Para Erika! Punto, punto cumplido ¡Cambiante, mira! ¡Cambiante, mira! Perfume, ya salvo Marta roba el galón, uno para otro, Marta, uno, dos ¡Dentro! ¡Para Erika! ¡Gracias!